Bueno, en este momento estamos generando una nueva reunión con Asindar. Viernes próximo pasado, cuando decidimos hacer este bloqueo, fue ante la cantidad de reuniones inocuas que habíamos tenido con Asindar. Fueron tres meses de negociación y entendíamos que se había dilatado demasiado y también se van sumando cosas, ¿no?, para generar un malestar importante en la gente. Con respecto a algunos días que venían descontando por servicio médico contra el no estampillado de algunos certificados médicos vigentes para la ley provincial en la provincia de Santa Fe, no así para los compañeros que trabajan en Asindar, pero que viven en la provincia de Buenos Aires. Entonces notábamos una dicotomía y que también hay mucha desprolijidad de parte del servicio médico de Asindar y no atienden los temas de fondo, los temas de ergonomía, los temas críticos que tenemos en la planta. Ellos aducen que hay un ausentismo, nosotros les explicamos que el ausentismo tiene un montón de aristas para analizar, no como ellos acusan a la gente de algún tipo de picoteo que se está realizando. Por eso es que estallamos en la Junta de Delegados y la mayoría definió y acompañó esta medida de fuerza. También se sumaban los descuentos de los días, 24 a la tarde y 31 a la tarde del mes de diciembre, donde los compañeros no se habían presentado a trabajar porque nunca, o mejor dicho, en los últimos años, por uso y costumbre, ya no se estaba trabajando en la planta, se paraba la planta y se le daba el azueto. Entendemos que fue una conquista, un derecho adquirido y que eso no se puede poner como trabajadores. No hizo caso Asindar, hizo caso omiso y también descontó esos días para los turnos que tuvieron o deberían haber prestado servicio. Tenemos pendiente todavía el día 9 de diciembre y el 20 de diciembre, que son dos feriados y eso es ley, que fueron decretados por el Poder Ejecutivo Nacional y Asindar los descontó, aduciendo que el régimen de trabajo por equipo le da la derecha a ellos para poder pedir que la gente o los compañeros que trabajan en cuatro turnos se presenten a trabajar. Y eso no es así. Así que bueno, eso está presentado en el Ministerio de Trabajo de la provincia y también estamos armando la presentación para Nación. Y discutirlo también allá donde tenemos radicado el expediente del primer acuerdo cuando se miró de la turnicidad fija y variable a la turnicidad porcentual. Así estamos con el conflicto, tenemos una parte resuelta, tenemos una parte por resolver y entendemos que hay una especie de caída en la producción y por eso Asindar ha tomado esta decisión, aprovechando que no está tan urgida por un paro, por una demora en la producción. ¿Qué se ha podido resolver y qué resta solucionarse? Bueno, se ha podido resolver el reconocimiento de los días caídos por servicio médico, de los días que se habían descontado para los compañeros que se volvieron cuando se hizo un bloqueo de parte de los compañeros fleteros, se ha podido resolver el descuento y se va a retrotraer, dicho sea de paso, el descuento de las tardes del 24 de diciembre y 31 de diciembre y quedan pendientes estos dos días para los que te habían mencionado que fueron decretados como feriados por el Poder Ejecutivo Nacional, 9 de diciembre y 20 de diciembre. ¿Cuándo se va a estar dando entonces la próxima instancia de debate sobre esta cuestión? Tenemos una audiencia en el Ministerio y también tenemos reuniones dentro de planta para ir tratando de encontrar una salida. En el medio también estamos discutiendo una nueva conformación de una turnicidad y un bono, que es parte de lo que se venía hablando también en las mesas, para contrarrestar el efecto del impuesto a las ganancias y gestionando una reunión con el Ministerio de Economía nuevamente para ver si podemos tener algún tipo de exención similar a la que tuvieron los compañeros de Camioneros, La Bancaria, Aceiteros, varios gremios que ya han logrado algunos acuerdos. Pablo, cambiamos de tema, pasamos al ámbito de salud. ¿Novedades de OSAM en cuanto a la elaboración de un vacunatorio? Sí, la verdad es que se viene trabajando mucho, en conjunto con las autoridades del SAMCO, con las autoridades de la provincia y todo el equipo de salud de la UOM para poder tener el vacunatorio aquí en la UOM, en el centro asistencial, más propiamente dicho, donde tenemos los quirófanos ambulatorios, donde estamos creciendo mucho y obviamente las puertas están abiertas para que la sociedad toda de Villa Constitución venga a conocer las instalaciones, que seguramente se van a dar cuenta una vez que vengan que están en los mejores niveles de Rosario en cuanto al ambulatorio. Así que es una buena noticia para la comunidad, ¿no? Y también trabajando y contribuyendo en la parte de la salud pública desde un lugar, una institución que es privada, que es un sindicato, pero que también tiene que tener un aporte hacia la sociedad y bueno, ese es el objetivo prioritario. Y toda la familia metalúrgica va a poder también usar este beneficio que es parte de lo que se viene construyendo. Para cerrar, ¿cómo está la situación de paritarias? Bueno, en paritarias estamos justamente, yo recién estaba en plena comunicación con un compañero del secretariado, hay una reunión ahora a las 11 de la mañana y estamos a la víspera de que se pueda llegar a un buen acuerdo. Se han pedido unos números, se han cruzado información, se ha hecho un debate y yo creo que lo mejor es que si no hay acuerdo tenemos que ir por la media de fuerza porque los tiempos que corren, en los tiempos que corren hoy la inflación está menguando mucho el salario y los compañeros necesitan rápidamente esa inyección económica. El análisis que tenemos nosotros es que el 110 le ganó a la inflación en el ciclo paritario, pero se queda corto cuando ves la realidad de los últimos meses, cuando empezás a analizar que ha habido impactos muy fuerte y tiene que ver con la carne, tiene que ver con el pollo, tiene que ver con los huevos, tiene que ver con los alimentos, con los productos básicos, porque si bien la inflación tiene un promedio de todos los productos, cuando vemos los de primera necesidad, los que afectan más la canasta básica, nosotros entendemos que la inflación no es como marcan los organismos oficiales, que va por encima de lo que nosotros creemos.